buenas noches a todos mis seguidores y en especial a mis iniciados tanto de montevideo de argentina uruguay en especial general también de brasilia y de otras partes de brasil que tenemos grupos importantes y todo eso un gran abrazo a todos también me quiero dar una noticia bastante buena en sentido de que quiero transformar a mis seguidores en discípulos pero lógicamente creo que quiero saber quién son que me manden fotos que me manden cantidades y más detalles que estará la va a pedir la maestra alma le va a pedir para el que quiera ser discípulo y que hacer también el día de mañana un sanador una persona que pueda curar a otros y que sentirse que la vida de él sirvió para algo y sentir también que la vida de él tiene la misión y todo eso lo estamos buscando en un poco tiempo que lógicamente que me queda mi vida yo quiero formar discípulos todavía y tengo esa ambición de formarlos el discípulo posiblemente el día de mañana queda ser iniciado con las fuerzas abiertas lo voy a recibir no vamos a hacer análisis sobre nadie porque no se puede analizar una persona para iniciación esto si viene es porque tienen que venir y si tiene que quedarse con nosotros es porque tiene que quedarse y si es que no tiene que quedarse con nosotros es porque lo tiene que darse yo creo yo creo mucho en el destino de la vida de cada uno y no lo que nosotros podemos analizar de lo que va a servir o no va a servir hemos tenido también bastantes fracasos con gente que se inició y cantidad de cosas hemos tenido también muchas satisfacciones de las grandes satisfacciones y nunca lo hemos analizado y si pensamos bien a veces pensamos que esa persona no va a servir y sirvió mucho quiere decir que nuestros análisis no es aunque lo hemos hecho inconscientemente o lo hemos hecho conscientemente sin hablar han servido muchísimo a veces de mucho más de lo que nosotros pensamos no se puede analizar un hijo no se puede analizar una esposa a un ser querido difícil analizarlo y no podemos sacar diagnóstico no podemos hacer nada si son buenos o si son malos son las dones o no son las dones son honestos no son honestos no sé lo que han pedido y que no se nos hagan un saber porque es el mañana transformarse es un pasado la verdad que hemos hablado mucho de amor mañana el pasado de pareja pero posiblemente por la que se presentó el último pedido alguien no tuvimos muy desarrollados el tema el de la convivencia en la pareja y también porque de novios o porque de antes todo era para ese color de rosa y después se trató con el gris no digo no digo negra pero gris y el color gris no es un color agradable porque no es negro ni blanco entonces sí gris y hay donde hay interrogantes donde hay muchos por qué y tanta protesta que tenemos con color gris porque el negro es un luto y el blanco es posiblemente nacemos con color blanco en la ropa nacemos con el blanco y morimos con lo negro posiblemente sea la vida y la muerte pero en la antigüedad se pensaba muy distinto muy distinto que se pensaba que la muerte tiene que ser el mismo color que la vida quiere decir que la magnificación era siempre con con muchos lienzos con muchas fajas todas blancas y así como la fajaban del chico al niño para que sean que sean bien sus huesos y todo bien así es la muerte quiere decir que antes se tomaba el color blanco como la muerte igual el color blanco era un color de los sacerdotes era un color que pudieron dar vida y el color blanco era interesante porque me fui con los colores porque ese color posiblemente si la mujer se vistiera de blanco frente a un hombre que está en problemas con ella posiblemente mejor la relación puedo decir bueno pero invierno el invierno acá en uruguay cómo es se puede vestir de blanco se pone una lucha blanca difícil ya sé que es difícil pero no todo no todos los días en invierno ni todos los meses en invierno siempre hay la oportunidad cuando uno la busca de arreglar sus problemas sus pendencias que puede decirse en la pareja en la pareja porque hay tantos problemas cuando empiezan a convivir porque cada uno muestra la desnudez en su carácter en su persona en la convivencia porque en los viajes uno puede actuar ella puede hacerse la más linda la más coqueta puede hacerse la más buena para mostrar que ella no quiere más pero el hombre hace la misma demostración para conquistarla entonces está en épocas de conquistas y ahí se muestran siempre más virtudes que el efecto uno conoce su defecto sabe muchas veces pero cuando una persona es enferma no puede no puede no demostrar pero yo creo que la mayoría de los que están emparejando son enfermas pero estoy psíquicamente también existe dentro de cada uno un problema que nadie lo va a decir son secretos no van a hablar de su pasado no van a hablar de cosas que son desagradables nadie va a hablar de eso y siempre va a tratar de ocultarlo y si tiene un defecto en el cuerpo no va a tratar de ocultarlo o ni disfigurarlo o hacer completamente tratar que no se identifique tan claramente el defecto yo me acuerdo que una mujer venía a verme y tenía unos tacos tan altos pero tan altos que me llamaba la atención y esa mujer usa tacos como una prostituta porque es algo difícil y no es enana que yo pueda encontrar el porqué de los zapatos así que es muy difícil que yo pueda encontrar el porqué de los zapatos pero me preocupó eso pero cuando yo la acosté esa vez para hacer una regresión ella en otra vida me ha faltado una mierda ella dice ella muestra habla de sus muletas charla los zapatos los grandes yo pensé en eso y porqué usaba muletas si no se da cuenta que me falta un pedazo de pierna no le falta otra no un pedacito perdí todo el pie de la pierna no el pie con los dedos todo lo perdí y es los zapatos que usa ahora como lo disfigura eso porque son zapatos hechos para mí pero no se puede hacer de otra manera que ponerle un poco de taco porque si no yo caminaría renga me sacan la riqueira con eso no me diga con eso estoy hablando con ella ella me dijo eso en la regresión no me dijo nada porque no había zapatos no él no usaba esos zapatos y andaba con muletas como me impresionó que el pasado pueda ser un efecto en la vida real de hoy pero en esta vida como perdió el pie porque lo agarró un auto y le pasó por encima el pie lo dificiló tanto un auto pesado o una camioneta algo pesado me pregunté justo me dijo me pasó las ruedas de un coche yo pensé cada cosa que puede la mujer en la actualidad existen formas para disimular eso antes no lo tenía qué feliz es ahora que no se dan cuenta nadie que ella tiene ese problema y en aquella época qué desgracia cómo sufrió esa desgracia esa pregunta me la hice cómo sufrió mucho más en la otra vida que en esta y ustedes dirán que los detectos se tratan de ocultar sí abajo de un manto del pasado uno trató de ocultar todos los detectos ese detecto era muy grande y sin embargo no pudo ocultar hay otra mujer que tiene otro detectito chicos y no apagas la luz que cree que cree que cree de desnuda siempre pregunta que se hace no 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 te apaga la luz pero en verdad él la quería ver él le gustaba mirarla ella no quiere porque tantas veces le preguntamos al paciente si usted hace sus relaciones íntimas con luz prendida o sin luz porque usted va a apuntar porque hacemos esa pregunta dentro del psicoanálisis dentro del plano psicológico encontramos una falla hay mujer que tiene más miedos en sus en sus miedos está la desnudez la desnudez verse frente al otro y frente a un ser querido que no la critique que no la vea mal es algo que hay mucho temor en eso aunque descubra algo que ya no quiere o que él no quiere así los miedos aumentan cuando uno se siente mal con su cuerpo usted no entiende lo que le diga el doctor uno de los temores más grandes está como estar así uno mismo al desnudez frente al otro y uno de los miedos que más aumenta mucho en la estabilidad psicológica en la estabilidad personal en la estabilidad de persona de personalismo y también de autoestima todo eso afecta ciertos problemas que uno tiene más miedos y en especial este es interesante de observar a los nuevos psicólogos que yo conozco algunos que son también eran discípulos míos en su momento que que no los estudiaron ellos en su facultad tantas cosas que yo hablo tantas cosas que de mi observación lo estoy sacando y sé que son verdades porque las he comprobado porque he hecho un diagnóstico ahora sobre ellos de los miedos que es un tema tan importante en la vida los miedos y los miedos influyen muchísimo en la convivencia mucho la autoestima que acaba bajando y uno no quiere bajar la autoestima frente al otro uno quiere seguir siendo uno siendo yo y siendo uno uno quiere sentirse que es importante frente al otro y uno ha perdido la esa parte ese grado de bajar la autoestima entonces lucha por eso y a veces es agresivo a veces siempre no solamente la defensa es una forma de defenderse sino la defensa buscar al ataque nadie quiere defenderse solamente sino atacar sino atacar pero no es como Cristo que dijo al que le te haga de un lado hay que poner la mejilla para el otro no eso no existe en la realidad no existe eso no es moral tampoco una moral que va contra uno mismo ya no es moral la moral es cuando defiende a uno a su persona y a su psiquis tiene que defenderse pero no justificando o buscando justificativos que no son reales sino dentro de la verdad se puede buscar la verdad como una arma de defensa si señor la verdad es una arma de defensa porque él también va a reconocer la verdad y o ella va a reconocer la verdad que la verdad la está escuchando o si no es una enferma que no puede no entiende nada no si se enferma no si es una depresiva que siempre anda mal no quiere escuchar pues ya está ya está en el sótano volvemos a hablar sobre es un tema tan importante porque hay tantos divorcios tantas separaciones yo digo separaciones porque no se han casado separaciones porque se han juntado nada más porque hay más de estas que de divorcio aunque sale siempre una estadística del divorcio pero nunca sale una estadística cuanta gente se frustró en la pareja que es distinta y todo eso tenemos que analizarlo lo porqué de las cosas porqué tantos problemas en la convivencia pero ya hablamos de los miedos ya hablamos de esto vamos a hablar de otros de otras partes de otros fenómenos que existen que son monstruos que son elefantes que separan la pareja primeramente nos puede separar unas cosas que ya vieron con un partido político o vinieron con una idea de fútbol con un cuadro parece distinto pero es importante y yo siempre pregunto a ellos ¿usted es del mismo partido que su marido? no, mi marido jamás jamás le sale del alma y ellos ¿cómo le sale del alma qué marido tan equivocado que está mal? a través de eso le recibimos otra respuesta la que no se habló en silencio ¿qué es mal que anda ella con su esposo? me digo a mí mismo y cuando le preguntamos por el partido de fútbol ay, mi marido es tan fanático tan idiota con su cuadro fanático idiota lo insultó me dice este es el máximo no se puede hablar con él no se puede hablar de fútbol no se puede hablar de muchas cosas ya pensé ya pensé yo le agrego lo que falta lo que yo no me dice lo que él no me dice así hacemos nuestros análisis hay una técnica de hacer preguntas y buscar la respuesta que nos enseñe cómo es la otra parte pero es el cómodo no nos damos cuenta que estamos en un análisis lo decimos abiertamente frente a mí me dicen abiertamente pero no lo dicen con maldad en ese momento ellas no odian al marido pasar muy bien en la noche anterior estuvieron muy felices todo muy bien sin embargo cuando yo le toco un punto que hay que saber dónde tocarlo ella responde quién responde su personalidad sus sentimientos bueno todo todo responde ese hombre porque los sentimientos a veces responden por la racionalidad y cuando una persona razona mucho cuando está enojada o porque está mal por eso los sentimientos no tienen fuerza frente a la parte racional la parte racional invade el sentimiento y lo arrastra donde ella quiere o donde él quiere no sabe ustedes que la parte racional de razoalar es más fuerte que el sentido cuando estamos cuando estamos frente a las personas estamos frente a ella en la experiencia pero si no la estamos conociendo y ya queremos saber cómo es la sentimos acaso no pero ya queremos saber cómo es qué aparece primero la razón la razón la lógica la razón y nuestra forma de pensar ya con prejuicios frente a otros pensamientos que no son los mismos de uno fíjense hasta dónde llego cómo se analiza sin querer esto es un problema y esto existe en la convivencia y toma más fuerza en la convivencia porque al principio lo vamos perdonando en parte porque queremos conquistar la otra y vamos aceptando cosas porque el cuerpo de ella es preciosa porque tuve una relación con ella fue divina y entonces muchas cosas van empezando sobre esta forma de razonar en esta en esta vida en esta época en la parte la parte sexual es tremendamente importante tremendamente importante cómo influye en nuestros gustos y en nuestras formas de aceptar y resignarse si la vemos que ella actúa mal no nos importa porque actúa mal con otros y entonces qué pasó con tu cuñado le dije todas a mi cuñado le canté las 40 así de hablé así de hablé ¿sabés Juan? así de hablé otra una analista y diría ¿y cómo será conmigo? esta mujer está brava por una cosa tan chiquita hizo todo lío pero no le interesa porque a este momento me interesa parte sexual no la quiere perder es la buena mina y hay que conservarlo chau este es la convivencia va a ser distinta la cosa lo que es perdonó en épocas que estuvieron saliendo juntos y disfrutando de la pareja todas las cosas las convivencias no influyen no porque no hay convivencia estar pasando una noche con uno una noche entera con uno no es convivencia no estuvieron con la cocina no tienen problemas de planta no tienen problemas de requiere no tienen problemas de nada no la convivencia es otra cosa hay enfermedades hay problemas tantas cosas cuando cuando salieron juntos le dijeron cosas que no me siento bien ah pucha hoy que íbamos a salir pensar en otras cosas lo más importante que no pudo salir lo más importante es el querer salir en contacto con ella y de ella la respuesta que da que no se siente bien no le importa que se siente mal porque lo más importante es que que no que no que no pudieron estar juntos y después quieren llegar a estar juntos a no tener esos problemas esos problemas de afuera que si estarían conviviendo juntos piensan que no a veces se hacen enfermas porque está mal se hacen enfermas y a veces él se hace enfermo pero no viene hace frío se vive con la moto ah ahí está allá él vive por el lado de Pocitos ella vive en la teja quema y está allá es tan lejos es tan lejos con la moto con la lluvia le digo que por la lluvia no vengo se va a enojar por la lluvia no venís y por la lluvia haces tantas cosas y por mí no entonces le digo me siento mal y no es clave que sentís ah bueno entonces no no se te va a ir se te ha echado pues mañana sí en fin mañana capaz que voy si me siento mejor bueno si no llueve si no va a ser tanto frío porque estoy bien recién vine del centro y estoy helado helado húmedo y helado y metí en la cama con la estufa y quedé feliz ah que le iba a explicar eso al escenario poética hay verdades que no se dicen porque si no se pueden decir porque se pueden decir porque no se ven porque no conviven tantas mentiras decimos que vemos antes de un casamiento o antes de la convivencia ustedes dicen decimos pues yo también yo también a veces todavía salí con una chica que no pensaba casarme con ella porque no eran chicas para casarse le decía eso que me siento mal porque no así conservaba esa amistad esa amistad me interesaba como que no me interesaba salir con una chica y ser feliz con ella buscar la felicidad de uno nada el placer de uno no pensaba en ella ni pensaba en nada porque no lo pensaba porque no se me ocurría pensar tampoco sentía eso de pensar en eso así que yo le hablo no solamente como maestro le hablo como hombre como experiencia propia la vida es así uno tiene esa época de juventud una adolescencia un poco safada un poco que se conserva la adolescencia hasta los 20 21 años porque la adolescencia tiene que parar mera pero no para y siguen siendo también un poco ingenua y poco en fin lo que no queremos ser la adolescencia tiene eso hay momentos que debemos ser otra cosa y lo hacemos de otra manera porque la moral no está firmada no está firmada conducta nada está firmado no se escapan los momentos sé que en la adolescencia se pueden perder a todo y cuando la adolescencia sigue un estirón de 4 o 5 años más lo vemos también como la persona todavía no no es adulta o sigue siendo todavía ingenua sigue siendo todavía adolescente cuanta gente que ya tiene edad para casarse para estar juntos no se casan no se juntan y cuantos se juntan cuando no deben hacerlo pero otra motivo conocí a una señora que me dijo que no se puede sacar las culpas de encima como vea a su madre morir y que hizo usted que se estaba muriendo ella no es médico que quería hacer no tenía otra cosa que hacer pero no comuniqué a nadie ese fue un error porque posiblemente entre todos podemos ayudarle más en esto y y conseguir mejores médicos y mejor no lo hice porque yo lo quise demostrar a mis hermanos y a mis hermanas que yo sin estúpida que yo no sé cómo cuidar a mi madre y la madre de ellos y eso nunca me lo perdono ellas no lo saben nunca se lo dije nunca hablamos de eso si saben algo es posible de sospechar pero nunca no hablamos de ese tema y eso siempre me ha parecido mi madre y me habla no te disculpe tanto hija ni amiguita no te disculpe todos tienen la responsabilidad ellas vivieron tan bien como yo estaba y no vinieron a verme no te disculpes tú no te disculpes tú así estoy con eso con esa conversación que ella me habla y yo sé que ella habla para que ella me sienta mejor y ahora imagínese mi marido está enfermo ahora y yo no sé lo que hacer ¿saben que quedó en blanco? ¿cómo no va a quedar en blanco? si se le presenta todo un cuadro de antes con su madre o le habla a su madre o ve como su madre murió y ve a su marido que es una gripe simplemente una gripe porque no piensa que es una gripe que se va a curar y está todo bien no, está en el terror el terror no, ya hace una semana que no voy a trabajar y yo no sé cómo explicar eso no le puedo decir a mi director que yo no vengo si la secretaria no vengo porque mi madre está enferma o mi padre mi marido está enfermo no puede decir no puede decir que tiene gripe y yo no vengo ¿qué le puedo decir? es un motivo de convivencia entonces él no sabe lo que le pasa a su mujer que ella se pasa mirándolo y él le dice vieja ¿me traes el vasito de agua con un poquito de jugo y yo te pedí que le pongas adentro? ¿sí es eso? y me quedo sentada y no voy a buscarlo ¿qué me pasa? no voy a buscar un jugo con un poco de agua dígame maestro ¿por qué no lo hice? ¿por qué no lo hago? y él quedó con tanto rencor conmigo con tanto rencor hasta hoy me habla lo necesario y dice no me quiero enfermar más no me quiero enfermar más porque la otra vez que me enferme yo me quedo totalmente solo solo en la vida pero no podrías pero no podrías no te atendí vos sabés que no te pedí un vaso de agua no me diste te pedí tantas cosas llamá al médico otra vez si, 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 le llamaste llamaste, le llamé y no vino no vino él cuando vino el médico le dijo y él me dijo que no puede venir porque tiene tantas pacientes ahora que va a ir cuando él le dijo tiene tantas pacientes tiene usted doctor ¿por qué? le llamó de día y usted dijo que tiene muchas pacientes y ella dijo eso ella es secretaria que a veces dice cosas que no me quedó mal porque es una mentira tan grande porque es una mentira tan grande son motivos de desadherencias en la pareja que son motivos del día de mañana aparecer una situación tan desagradable como él se encuentra otra mujer o él siempre buscando una mujer más perfecta que la tiene en su enfermedad y cuando esté mal porque se imagina mañana yo tengo un problema del hígado el hígado se me va a complicar y no tengo nadie en casa que me cuide porque la nena que tengo tiene 11 años ¿qué día pedirle a eso? situaciones de convivencia le habla de motivos que posiblemente que muchos de ustedes quieren ser psicólogos quieren analizar una persona y no llegan ustedes a la verdad a la verdad porque esa pareja anda y una verdad que no es culpa de nadie es culpa de los traumas que tenemos o cuánto nos influyen nuestros mismos miedos nuestra misma inseguridad nuestras propias verdades que sabemos que es la verdad y que nunca le podemos contar eso que no sentimos la necesidad de mostrar a los hermanos que ella es una buena hija no ella no pudo demostrar eso y no pudo demostrar nada y lo que le vive diciendo la madre como espíritu en sus sueños en sus delirios eso es nada más que ella misma se quiere calmar su momento si no se suicidaba se ha perdido la el deseo a vivir el deseo a estar y cómo estar con una otra persona y tener ese trauma después existen más situaciones que son muy difíciles de verlos así de afuera si no vemos hay que verlos de adentro entrar en profundidad de análisis entrar en psicoanálisis con la persona y saber por qué por qué se han separado si yo encuentro a ese hombre que yo no lo conocía el marido de esa mujer yo le encuentro y le digo Juan usted sabe por qué su mujer no la atendió sabe por qué su mujer se muestra tan indiferente y tan fría con usted en momentos difíciles ella vivía un momento con su madre y que ella no pudo actuar porque no pudo actuar pudiera pensar en ese momento porque no vienen todos mis hermanos a actuar porque tengo que actuar porque soy yo siempre la mejor victima de mantenerla soy yo la que lucho por ella porque siempre yo y paró en un momento crítico me sabe por qué me toca a mí y se me toca a mí y se trae humores pues con su forma de actuar y eso cuando usted se puso enfermo cuando usted entra enfermedad con esa crítica que tenía ella quedó rígida porque los traumas paralizan la persona los traumas son olvidar porque lo actúa de esa manera no sabe pensar porque la mente queda bloqueada y no puede ser ¿por qué no al mismo? ¿por qué no nos llegan todas las cosas para poder salvar la pareja o salvar un hijo de faltar el padre o de faltar la madre? ¿cuántas cosas se pudieron hacer más si nuestros profesionales podrían ser más buscar más más y más profundo las cosas el porqué de la separación y buscar la forma de como unirlos cuando él conoce a los padres cuando él conoce a los padres es muy difícil usted no va a ir a hablar con el señor y dice yo conozco a su mujer y quiero hablar nadie lo mandó a usted meterse en la vida de nosotros ¿qué viene a hacer acá? yo estoy contento que la perdí no quiero más saber de ella usted que es amigo de ella está saliendo con ella ¿qué te busca? imagínese cómo podemos alimentarnos nosotros en esta vida cuando es tan difícil cuando nuestros profesionales dan por hecho esta pareja no funciona más dicha usted lo mira qué le voy a aconsejar a él que lo siga aguantando a esa mujer y dice si se mire esa mujer no lo quiere y no lo quiere si lo hubieras querido no lo abandonaba no se mía bueno todo eso es lógico y está todo explicado y no hay más que seguir estudiándolo la pareja queda separada y ese niño de 11 años esa niña que da la vida y va a ser de ella el día de mañana cuando no hay un padre que esté con ella todo eso pasa pasa era desde la vivencia y los problemas que tenemos en la convivencia les voy a contar más casos que son tan interesantes como les estoy contando ahora porque posiblemente usted se puede identificar con él en parte porque le anda mal o porque anda usted mismo con discusiones con su mujer yo conocí una persona era muy inteligente muy capaz le faltaba una materia o dos materias para recibirse que era no importa no interesa iba a aparecer ya se lo apareció e iba a ser abogado le faltaban dos materias y también eso como no era en Uruguay en Brasil era que tiene que pasar por el colegio de los abogados es como si fuera una tesis la última tesis y en la colegio de los abogados el colegio de los abogados lo tienen que aceptar como abogado en tal materia o amplia en cualquier cosa ellos hacen preguntas ese examen final pero para eso se tiene que preparar muchísimo a hablar con el colegio de los abogados porque es un examen brutal todo el mundo le tienen tanto miedo que tienen miedo de presentarse a la guerra a la batalla por tantos miedos que le tienen son muchos que abandonan justamente ese encuentro pero no pueden ser abogados sin eso no pueden hacer entonces si eso pasó entonces ahí vino el problema llegó un momento que se casaron antes de ser abogado él y ella estaba estudiando lo mismo y estaba en la misma en el mismo grado en los estudios en las mismas clases porque eran siete compañeros del estudio y ahí empezó la parte técnica estudiaban siempre juntos pero ella se iba avanzando ella se hizo abogada él no porque él no podía él no podía él cuál era el miedo que tenía que yo analice a él el miedo el miedo era perder no sabe perder no sabía perder tampoco en los juegos que hacía siempre con sus amamos él le tiraba las cartas a la cabeza le tiraba él las damos para la cabeza él dominó por la cabeza porque él siempre era él tenía que ganar no juego más contigo no puedo jugar pero ¿por qué? porque estoy ganando no, porque estoy ganando no, no me gusta cómo jugar y chao ¿entendés? eso decía la hermana le decía todo no sabía perder no sabía perder tengo una hija también que no sabía perder que nunca me ha olvidado de ella cuando estamos en tiempo cuánto le costó a ella cuánto le costó en su propio matrimonio que no sabía perder que no sabía perder y después tuve que aceptar la vida como es la realidad y él también cambió no sé las cosas fueron pues él me desea una hija mía que no podía quedar tan desgraciada por su forma de pensar eso se lo debo siempre a alguien superior que me está escuchando que me está sintiendo es verdad pasó eso no sabía perder no sé entonces ella dijo tantas cosas él no supo aceptarlas y se te dio la pareja se te dio había un bebito entre ellos no me acuerdo no me acuerdo no, nena porque estaba vestida de rosado acá lo ponemos por esos colores a los bebés le ponen color al sexo es interesante eso son motivos motivos que la pareja no funciona los orgullos los caprichos y de sentirse superior a veces de sentirse que ella sabe todo o él sabe todo una observación que se le haga a cada uno pero ellos ya es un carácter un carácter que ni chicos no aceptaron perder posiblemente tenían hermanos que recibían más amor que ellos eran ganadores ella no no fue ganadora eso sufrió siempre para perder el lugar en la familia o porque el padre no la quería porque la madre no la quería o porque realmente se le daba el amor a una hermana más que a ella y eso hermana hermano no sé a veces increíble para hacer cosas como un adoptado en la familia un adoptado era más querido que un hijo una hija nunca la aceptaba yo me acuerdo en la época mía de que yo era maestro muy joven y tenía hijos que ya eran bastante adolescentes y yo tenía la gran costumbre de adoptar mis iniciados como hijo y adapté a uno como hijo en ese momento y un hijo mío se le fue contra mí en la cuerda como si como si fuera no sé que yo fuera que le decía una muerte o lo quería matar en ese momento era que tenía que ponerse Isaac contra Abraham así lo tenía que haber odiado Abraham le querías matar vos como padre le decís le decís más a estos espíritus a esos fantasmas le hacés más caso que lo que es un cariño a un hijo esa protesta de Isaac le decía al estado si lo subiera de verdad si nos diera un pasado para él que es un secreto entre él y Dios ay Dios querido tantas cosas los padres se equivocan y esos errores los tienen que cumplir los hijos tiene paz los hijos todos esos errores yo los cuento siempre a los padres en la formación en la educación hay gran mucha importancia para que los hijos no sean felices el día de mañana no pueden amar le fuiste a amar o sean empujados solamente por el destino y yo miro este me hace brujería para que te quede o ella dice me hace brujería para que te quede o ella piensa mucho en la brujería no piensa que el destino es la brujería a veces maravillosa y si vas contra ellos es porque vas contra su mal sus errores que ellos tienen heredados de sus padres para que tengan un camino mejor lo sé sabe que yo pienso como místico y pienso en la forma racional juntos y veo dónde está la verdad para mí y la verdad para mi alma las dos verdades necesito para mi mente y para mi alma si encuentro las dos verdades entonces por qué no hacer caso a la que me haga más feliz a la que yo veo parte de mis sueños de los años y aunque mis sueños no estén aquí yo me siento ¿qué tengo que hacer? seguramente con las culpas de los aparatos me estoy estirando un poco más por el asunto de que hemos verdaderamente mudado de lugar para que yo dé la clase y que también no me siento en ese lugar como para ser maestro acá en esos sillones blancos aunque ese color de la vida me siento mejor que los sillones negros que yo me sentaba siempre ¿sabes que yo mismo me estoy estudiando y estoy buscando mi verdad a través de otras vidas a través de otras sabidurías que las estoy comparando por qué esa verdad es verdad según ahora al bebé le ponen con sabalitas blancas o rosalitas todo color vivo y la muerte es todo negro sin embargo te enseñar mami hace muchísimo tiempo que el color blanco ese es cuando de tu principio de vida nace el color blanco y si ves una persona vestida de blanco pensás que esa persona de blanco te puede curar te puede ayudar porque era vida el médico tiene que vestir de blanco los que eran médicos médicos desde el alma pues vestían de alma de tanto en el momento de atender la gente ya tenía blanco después cuando estaban por la calle andaban nuestros colores los colores que les corresponden a su lugar a su lugar a su escuela a su clase pero el momento de la ciudad mismo vemos en África gente que es tan ignorante con respecto a la religión hay tantas hay tantas religiones paganas todavía en África que aquí quedan y vemos que el curandero y especialmente la mujer curandera africana tiene con cosas blanco y viene a ser las paces con cosas altas ay Dios querido como hay tantas cosas que el hombre no las perdió porque pertenecen a nuestra forma de ser de otras vidas sí es así el gran médico el gran psiquiatra White también habló de eso habló de los colores pero yo no leí no sé quién habló nada más hay partes de Young que no las estudié porque tenía un rechazo con Young porque él curó a muchos de la Gestapo a Himmler mismo lo curó él y a Hitler también de vez en cuando estaba con muchos defensivos Young se sacó a Hitler para curarlo y recibimos su oficio entonces me costó mucho que le diera ídolos en una idea que tanto me afectó y que tanto influyó en mi vida no para odiar a los frases sino sentir que yo era judío que era judío y marcado con el dedo no me te ayude no me te ayude no me te ayude yo era judío usted es un judío por más uruguayo por más que yo nací en otra tierra no alemana y nada más por ser descendientes porque pues con ya grande creía tan poco en judaísmo pero si de todo ahora con el tiempo me sentí más judío que nunca era mi rebeldía mi adolescencia en años que no se fue también fui adolescente cuando tenía 30 años no entiendo por qué tuve que ser tan 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 inocente todavía vuelvo a hablarles a ustedes de que voy a ser que quiero reconocer personas que me siguen con tanto amor con tanto afecto que me siguen las clases y que quiero que el día de mañana les pongan los datos a esta alma que digan quién son que yo quiero ver las fotografías de ellos quiero ver también quiero conocerlos aunque no puedo si yo los puedo conocer personalmente sería mucho más feliz que vienen a visitar a la logia a la logia acá de San Pablo no porque yo no estoy casi nunca me están me están me están llevando mis iniciados o mis discípulos de verdad ellos que manejan todo pero se trataban de cuidarme a mí que cuidar la logia la logia quedó un poco rengueando en afectos rengueando en atención por cuidarme a mí y a mí son cuatro cuatro personas que están acá que me están asistiendo entre ellos le voy a nombrar los nombres la primera es Lamu la segunda es Salma y el atenderme también la tercera es Carolina y la cuarta historia de esas cuatro lucha no sé que más lucha que la otra pero rivalizan en la lucha rivalizan y qué lindo es rivalizar en la lucha por un bien o por mantener a su ser querido que sea el maestro seguramente que que Lamu es mi esposa y ella tiene un deber de cuidarme las otras sienten en cuidarme el Lamu tiene un sentimiento en cuidarme y siente que tiene que cuidar día y noche y las otras ponen su alma acá para que ellos lo ponen todo entonces qué puedo decir ser un hombre muy feliz le he salido con vida en momentos muy difíciles pero yo creo que van a venir de vuelta van a seguir viniendo porque esa batalla la gane pero no gane la guerra la guerra no está ganada falta de ganar la guerra y que haya un paz una paz entre mi destino y mi vida misma que haya tanta discordia y tantas peleas tantas luchas de que tengo que vivir la vida no tengo que vivir pero ellos esperan la paz que sea la paz aprecio que sea pero paz y para que estas estas personas que están al lado mío puedan cumplir con su misión también de vida que puedan luchar juntos conmigo aunque yo esté aunque yo no esté que haya paz y lo que más desea que haya paz que puedan ser felices en la actitud a los que están haciendo conmigo la logia no va a existir me va a exigir una compensación por todo el tiempo que la vida madurada le va a pedir una disculpa o una razón porque ellos tienen que seguir en la lucha vivo o muerto la lucha tiene que seguir y yo quiero que antes que pase esa paz especial que puede venir cuánto me gustaría formar más discípulos ayudarlos a ellos en el futuro en la misión que ellos tienen cuánto me gustaría hacer que haya más discípulos más discípulos y que puedan mantener nuestra logia viva viva que yo viva y ella viva y se nos puede vivir en esa casa que vive en otra a donde sea la logia la casa no me interesa la logia los sentimientos míos de futuro que se cumplan mi amor que yo tengo por un ideal de toda la vida que se cumpla eso es lo que más quiero y quiero que ustedes los que son seguidores se transformen en discípulos que puedan luchar junto con nosotros con esas cuatro personas que están al lado mío que cumplen la misión tan misma que les ayuden a luchar que les ayude a ellos a luchar si es que tienen sentimiento por mí que hagan el trasplante del sentimiento el día de mañana hacia ellos lo que me quieren de mí ellos son maestras todas pueden enseñar todas pueden luchar sin títulos tienen muchas cosas que en la vida lucharon por eso y para poder conservarse todo eso tienen que luchar así que mis queridos seguidores quiero que se que las vean en la cara que sepan quién son qué hacen cómo viven cómo luchan cómo están sus vidas también las quiero conocer quiero hablar con ustedes quiero verlos a ustedes y quiero sentirlos y la mejor manera sería verlo personalmente y la otra también puedes caer hay formas de comunicarse si ustedes quieren se pueden comunicarse si no quieren no se van a comunicar no se van a comunicar muchas gracias por hoy nos veremos el viernes que viene y seguimos viendo las más viernes yo quiero seguir viviendo y luchando no quiero morir mientras yo tenga ese deseo de vivir yo creo que se nos va a cumplir la vida cada semana se nos va a cumplir qué militación hay cuando estamos en mis adverencias y por grandes problemas en la pareja lo que hay es que tengo que saber luchar contra eso tengo que profundizar los que van a ser maestros los que son maestros y cómo mantener la pareja bajo tierra tienen que luchar ustedes para mantenerse no aflojen aunque ustedes digan que esa pareja no funciona tienen que buscar la razón por qué no funciona la razón es que ellos le explican no sirve para nada lo que ellos dicen no vale cada uno tiene su forma de extender su pasado su forma de extender cosas y todos se hacen muy buenos y muy maravillosos cuando no son todos tenemos un pasado todos tenemos un pasado todos me pregunto maestro yo creo que tengo pasado siempre había pasado no podía ser maestro porque se aprende uno de uno mismo cómo mejorarlo uno de uno mismo cómo mejorarlo ¿cuántas veces yo hago meditaciones de mañana con Estrú? especialmente los viernes hago meditaciones con ella para agradecerle cuánto usted cambió mi vida y porque agradezco que él cambió mi vida me cambió el pasado yo no era ese no era un maestro en el pasado era un estudiante de medicina fui un estudiante de este estudié aquella estudié el otro fui siempre un aprendiz nunca me sentí médico porque me dieron muchas exámenes me lo dieron desgracia en momentos difíciles en la Argentina no, no me sentí médico y cuando el maestro me dijo acá tienes mi mano y después yo como maestro dice dentro de ese año usted recibió 22 grados es suyo todo no hay más que enseñarle yo dice todavía no quiere verme más y si quiere es hacer de mí tenía esa manía persecutoria como lo tiene tanta gente que yo atiendo así usted ya me da las 22 grados y cuando me dio los exámenes a las 22 se los estoy dando viviendo en cada cosa que tú haces se los estoy subando y no se pregunta al maestro el porqué de nada entiendo así me sentí un maestro no sé maestro de M maestro de nada no me sentí maestro salí a vender a plazo por la calle no me sentí médico no me sentí maestro no me sentí nada porque todo eso no era verdad me han mentido no soy nada no soy nada cuánto pensé que no soy nada cuánto pensé que se dan cuenta de ustedes si ustedes tienen ese problema que tengo yo no han vivido problemas de sentirse nada yo fui uno de ellos que no me sentí nada y me sentía que soy ignorante que no sé nada y cuando yo empecé en la calle Colonia antes tenía que empezar consultas empecé a aprender con ese médico captar mi espíritu y tratar ratoncitos ratoncitos y también otros animalitos para ver cómo se pueden curar ciertas enfermedades con mis agujas porque hasta que no me sentía yo que puedo curar y que puedo hacer cosas no me metí en la carrera de decir soy soy tal o soy tal no sigue siendo siempre soy nadie ese médico capta me dijo a mí constantemente levante ese ánimo levante su estado anímico levante su yo se ve levantar y no podía levantar nada porque no quería no creía en eso no quería nada lo que estaba haciendo hasta que empezó a mostrar resultados tan lindos las agujas con los animalitos que ahí me sorprendí ahí vi que mis manos la técnica nueva para mí era la técnica y sin embargo tenía como 4.000 años esa técnica y eso me empecé a sentir que es mío ¿por qué? porque yo veo las pruebas veo los éxitos que tengo en mis agujas y ahí empecé a sentirme ¡alguien! 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 por muchos años no me sentí nada por eso les digo ¿cuántos se sentirán como yo? entre ustedes que me están escuchando y cuánto pueden ser ustedes el día de mañana cuando ustedes hacen las prácticas y vean los resultados que ustedes pueden tener porque esa sabiduría que yo enseño es de resultados de resultados y así también a esas personas que viven mal en su matrimonio les voy a la rehabilitación que es para todos para todos problemas porque si vamos a poner por cada uno tenemos que poner 500 500 tipos de rehabilitación porque son 500 tipos de problemas o mil los que hay en cada pareja que son distintos por trauma o por lo que sea son distintos y una vida es igual que otra no, hay una que sirve para todos y les he explicado y sirve pero si esa pareja tiene que ser pareja funciona si no tiene que ser pareja si no hay un destino ahí esas meditaciones no se deslizan y no se prenden en la parte donde tiene que prenderse para dar vida no, no se prende así como un óvulo no se prende no se prende entonces no hay vida porque no se prende entonces tenemos que buscar por qué no se prende y si no se prende hay que dejarlo que cada uno se puede se prender así sí dejarlos porque nunca hay forma de arreglar algo lo que el destino no está para arreglarlo el destino es otra mujer otro hombre ¿me entiendes? entonces esa meditación que yo la voy a dar ahora y la va a seguir después la maestra dará alma la va a seguir es una hermosa meditación pero yo siempre la he vivido muchas veces por distintos problemas que tiene la persona no le puedo poner solamente este porque aparte tiene su carácter tiene problemas con su mente tiene problemas con su alma tiene problemas psicológicos hay muchas cosas que hay que solucionar en cada uno cuando viene para estar preparado a esa meditación que encuentre un lugar a donde establecerse y en qué momento hay que hacerlo también eso ella busca el momento y nosotros lo sabemos y a veces nos da la sorpresa ya me digo con tal que nos arreglamos no me diga si ah fue tan divino no se lo imagino a los chicos todos felices que vamos a poner esas fechas como las fechas muy importantes más importantes que las fechas de la patria bueno ya me pasaron fechas de patria para mí es importante porque yo tengo una patria muy grande que es Uruguay la quiero muchísimo y parece que cada fiesta que hay en Uruguay aunque haya más distancia igual la voy a sentir que es mía es la única que tengo y también la de la de mi filosofía que tiene también fechas que es lógica la respeto tanto de patria de una patria como soy judío también la respeto y como también la sabiduría cuando yo me sentí integrado a eso es la fecha entonces mis queridos amigos espero muchos discípulos y ustedes espero muchas cosas que aprendan como hace alma la meditación y ella ella la sabe como hacer y eso es importante que ella también pueda ayudarles a ustedes en caso que tengan problemas muchas gracias por hoy y hasta ahora alma va a estar con ustedes la meditación es asof kol asof kol o kol asof como yo la pongo muchas veces o asof kol es termina lo malo con eso el kol soft se termina el kol se termina el soft se termina y no hay más el final tiene que ser que se terminen las discusiones las diferencias de forma de pensar las diferencias constantemente agredirse uno al otro y constantemente herirse uno al otro y así el kol soft o el soft kol lo decimos de cualquier manera de cualquier manera es lo mismo o puedo decir con todos o todos juntos no sé es la misma palabra el kol soft se puede decir soft kol a soft kol o kol soft a soft kol o kol a soft es lo mismo lo puedo decir de cualquier manera y eso sirve de cualquier manera porque si puede terminar con las diferencias esas palabras buscan enseguida esas letras buscan enseguida el alma y a uno y al otro lo buscan para reunirse pero cuando hay un destino si no hay destino como le dije antes de recién que no no puede funcionar porque nunca van a poner a arreglar una pareja que despareja en sus vidas anteriores y seguir con un camino equivocado no va el kol soft es para un camino no ha errado un camino no equivocado y si nuestros padres hicieron cometieron errores y nos dieron la vida en esta pareja los errores son de nuestros padres y sucedimos por eso porque muchas veces la pareja los padres influyen a nuestros hijos de la casa de contar las cosas y como ven las palabras superiores de la familia el padre dice lo superior entonces ya ahora gracias a Dios esas palabras no existen y siempre existe la influencia por lo tanto esa es la verdad vamos a hacer la kol soft a sol a a sol a sol a a sol a sol a sol a a sol sol a sol a sol sol a sol a